Se dio inicio a la fase preliminar de la obra de construcción del Coliseo de la Vereda Los Laureles del Corregimiento El Centro, la cual tiene un tiempo estipulado de ejecución de siete meses y un presupuesto de cuatro mil millones de pesos. Estamos muy contentos, yo creo que vamos a tener durante esos siete meses una obra bien bonita, que va a tener cubierta, va a tener toda la parte deportiva, los camerinos, los baños, dos graderías, una sur y otra occidente, y hace parte también de un urbanismo bonito que va a permitir además mucho desarrollo del sector. Esta fue una obra pedida por la misma comunidad para la integración deportiva de los habitantes de este sector del Corregimiento El Centro. Como vi el proyecto me parece muy bueno, porque es importante que la juventud sobre todo tenga cosas más importantes que hacer, que para darle bolas a tres o cuatro drogadictos que nos lo están dañando, aquí nos han dañado la juventud desafortunadamente. Si tenemos aquí un buen elemento deportivo, chéverísimo. Es una oportunidad para nosotros los jóvenes, ¿por qué? Porque es que como no tenemos casi escenarios deportivos, como no tenemos casi en qué recrearnos, para nosotros va a ser un punto donde vamos a tener más diversión. Los muchachos de aquí van a tener más oportunidad de integrarse a los deportivos, a los recreativos como tal. La comunidad espera que esta obra se lleve a cabo y sobre todo que se finalice en el tiempo establecido. Ese periodo lo tienen hace rato, varios alcaldes han venido aquí y nos han reunido a toda la comunidad. Le hemos creído a la autoridad principal, que son ellos, pero acá ha sumiso hasta ahora que estamos viendo un documento que están arrojando de que va a empezar la obra en tales días. Felicitar a la primera autoridad que vino y nos demostró de pronto presencial el documento que dijo ahí que íbamos a iniciar el Coliseo en estos días. Esto significa un gran avance porque la verdad es que Laureles es una de las veredas más antiguas de aquí, de nuestro sector y estamos hoy celebrando esta gran noticia. Entonces, por lo tanto, agradecidos y pediéndole mucho a Dios que se dé todo al pie de la letra como nosotros los habitantes deseamos que se dé con responsabilidad, honestidad y entrega para que todos podamos sentir esa alegría el día de la inauguración. La comunidad de este sector manifiesta que, por supuesto, esta obra beneficia a los jóvenes que buscan el deporte como una alternativa para ocupar su tiempo libre y a toda la comunidad en general.